La Municipalidad de Patagones informa Está en buenas condiciones el camino Bahía San Blas El delegado municipal de Bahía San Blas, Marcelo Molteni Confirmó que el camino a la Villa Turística se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad Lo informó luego de recorrer toda su extensión a primera hora del pasado martes Recorrí desde San Blas hasta Carmen de Patagones Pasando por la querencia y el tramo que va desde San Blas hasta JB Casas Y se encuentra en buen estado, afirmó En el tramo de la querencia actualmente se va trabajando en repaso Y luego se trasladarán las tareas a la zona cercana a la bahía, indicó Molteni Patagones envió 600 kilos de tapas plásticas a la Fundación Ayudalé La Subsecretaría de Desarrollo Territorial informa a la comunidad Que luego de la colocación de corazones ecológicos, educativos y solidarios en el distrito Se hizo la entrega de 600 kilos de tapas plásticas destinadas a la Fundación Ayudalé Esta acción forma parte de un proyecto solidario en conjunto con la Fundación con sede en Bahía Blanca La cual asiste a niños con patologías complejas de todo el país Sara se reunió con la Comisión de Fomento del Barrio Villa Dolores El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara, junto a parte de su gabinete Recibió el pasado lunes en su despacho a integrantes de la Comisión de Fomento del Barrio Villa Dolores En la oportunidad, el Jefe Comunal escuchó las inquietudes de los vecinos Que plantearon la posibilidad del arreglo de las calles, la continuidad de la obra de cordón cuneta y la red cloacal Asimismo analizaron juntos la posibilidad de que el barrio cuente con su propia sede Continúa el operativo de limpieza en el marco del cronograma dispuesto por el área de servicios Se informa a la comunidad que desde el pasado 21 de marzo el operativo de limpieza Se trasladó a los barrios La Loma, Obrero, 150 viviendas y El Progreso El servicio que se presta en los sectores hasta el 1 de abril es gratuito Y tiene como objetivo despejar las veredas de los residuos voluminosos no domiciliarios Para garantizar la higiene y mantener en buenas condiciones los espacios públicos La Loma, Obrero, 150 viviendas y El Progreso